El escenario de grandes triunfos, de grandes alegrías, de grandes satisfacciones hoy se convierte en el escenario de despedida de uno de los grandes ídolos de la tauromaquia mundial y de la tauromaquia nacional Francisco Curro Girón, que murió la noche del pasado jueves víctima de una penosa enfermedad es el pedido en hombros de sus colegas, los toreros, de sus amigos y sobre todo de la afición que muchas veces le aplaudió Hola que tal amigos como están, bienvenido a un nuevo episodio más de este canal y si señores continuamos en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua y en esta oportunidad vamos a grabar un poco sobre algo que es un icono nacional acá en la ciudad de Maracay, es algo emblemático, un lugar emblemático como lo es la maestranza de toro César Girón actualmente no vamos a poder entrar porque desde el año 2015 está cerrado y actualmente está siendo recuperada por el gobierno del Estado de Aragua por esa razón no podemos entrar, pero bueno, vamos a grabar un poco por fuera y vamos a tratar de buscar a una persona allá adentro que nos explique un poco la historia del lugar así que acompáñanos y quédate hasta el final la plaza de toro maestranza César Girón es un coso taurino ubicado en la urbanización Calicanto en Maracay, Venezuela fue declarado Monumento Histórico Nacional el 15 de abril del año 1994 un consejo que yo lo he hecho poco a poco pues, mira, ahí tenemos a General Gómez ahí tenemos Morelito de Maracay tenemos la nieta General Gómez Carmen Elena Martínez tenemos aquí al hombre de la sábica Oscar Llanes tenemos aquí Antonio Ferreira y aquí esta es la nieta General Gómez, ¿no? Carmen Elena Martínez y gracias al amigo El Pidio Fuente logró mostrarnos su pequeño museo que tiene dentro de la maestranza y vamos a seguir conociendo un poco más esta plaza de toro fue construida con un rico estilo europeo es obra del importante arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva y está inspirada en la plaza de toro de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla lleva este nombre en honor al destacado torero venezolano César Girón y este lugar tiene capacidad para albergar 7.000 personas aproximadamente fue abierta al público el 20 de enero del año 1933 cuando el país se encontraba bajo el mandato del general Juan Vicente Gómez quien habitualmente él prefería gobernar desde esta ciudad y fue quien decidió mandar a erigir esta obra pero como ya les comenté en el año 2015 esta plaza de toro cerró sus puertas y actualmente en este año 2023 está siendo remodelada para ver si este mismo año 2023 o a principio de 2024 vuelven a abrir sus puertas y esta es la estatua del maestro Pedro Pineda González él fue el maestro de todos los jirones realmente fue una familia completa de jirones y todos fueron toreros está ubicada dentro de la plaza dentro de la maestranza podemos apreciar esta bella capilla adentro tiene a la Virgen de la Macarena todos los toreros pasaban por este lugar a pedirle su bendición antes de entrar a torear incluso en este lugar pueden ver que reposan algunas cenizas de alguno de los toreros aquí el traje de luce lo donó Iván Rodríguez Vázquez un matador de toro y este capote de paseo este capote de paseo lo donó Adolfo Rojas un matador de toro y este es Manuel Medina el rubi un matador de toro y aquí el capote de paseo que ve allá el rosado es el papá de los helados que se trajeron que es que yo llevo aquí un poco y si no me falla y si no me falla el cartel inaugural de la maestranza vacílate ahora para allá si nos pasemos para respetarle esto fue cuando inauguraron la plaza de toro el 20 de enero de 1933 para el mandato general Juan Vicente López diseñado por la arquitecta ahí te lo dice todo ahí no es que fue entre medio si me piso está bien bueno Manu ha decidido por la entrevista por el tiempo de veras todo muy interesante espera que vuelvan a abrir otra vez entonces en este lugar aparte de corridas de toro se realizaban teatros circo y muchos actos más siendo la más importante las realizadas cada año durante las festividades de la feria de San José patrono de Maracay y acá te dejo un dato por si no lo sabías los arquitectos Carlos Raúl Villanueva y Luis Malaucena ya habían realizado obras para Gómez incluyendo proyectos en Maracay como el hospital civil de Maracay y el teatro de la ópera de Maracay de manera que ambos presentaron modelos para la nueva maestranza y fue aprobado el proyecto para Villanueva esta obra tuvo un costo de 1.800.000 bolívares en ese tiempo y la construcción comenzó en el año 1931 empleando cerca de 200 obreros Gómez y Villanueva supervisaban los detalles de la obra muy de cerca hasta cuando la plaza había tomado forma un año después a finales de diciembre del año de 1932 la plaza lucía tablas y buladeros de rojo que aún en el 2023 permanecen de ese color las tablas fueron colocadas en forma vertical y móviles para que al chocar los toros no se partieran los cuernos quiero aclarar algo no estoy de acuerdo a los toros coleados realmente estoy en contra simplemente quise venir a conocer un poco ya que esto es un lugar emblemático en la ciudad de Maracay quise conocer un poco su historia más no quiere decir que yo los apoye en realidad estoy en contra del maltrato animal pero venga o no venga igualito se va a seguir haciendo simplemente quería conocer un poco su historia quería saber si este lugar solamente había sido para como maestranza pero no me informaron de que ha funcionado como maestranza de toro ha funcionado como circo ha funcionado como obra de teatro patinaje de hielo inclusive en este lugar en una oportunidad vino Cantinflas a dar un espectáculo y bueno actualmente está siendo remodelado ya para el año 2023 dificulto que pueda estar listo pero si creo que para el año que viene pueda nuevamente retomar entonces esto desconozco por completo si va a ser como maestranza de toro o como otro tipo de evento y bueno amigos hasta aquí hemos llegado al final de este video esperando que te haya gustado y haya sido de tu agrado no olvides suscribirte al canal que es totalmente gratuito y activa la campanita para que estés pendiente de cada nuevo video que subamos al canal muchas gracias nos vemos en otro episodio chau chau